Querido amigo que va a ser del 12 al 16 de agosto Comer fritaca los insaciables en toda Bogotá Vamos a comer fritaca porque llegas ¡Oh Dios, fritaca, fe! ¡Oh Dios, fritaca! ¡Oh Dios, fritaca! ¡Oh Dios, fritaca! ¡Oh Dios, fritaca! ¡Oh Dios, fritaca, fe! Querido amigo que va a ser del 12 al 16 de agosto Comer fritaca los insaciables en toda Bogotá Vamos a comer fritaca porque llegas ¡Oh Dios, fritaca, fe! ¡Sí señores! Fritaca son del 12 al 16 de agosto Para que disfrutemos de más de 40 restaurantes